Hola, espero que estés súper bien. Con frecuencia me preguntan, Javiera, ¿cómo debo lavar mi lencería? ¿Cuál es el método más recomendado? ¿Puedo usar la lavadora? Estas dudas y más son las que aclararemos hoy. Bienvenida al canal, soy Javiera Perrier, fundadora y directora de Scora, marca de moda íntima a medida y personalizada. Antes de comenzar quería preguntarte, ¿ya estás suscrita a nuestro canal? Recuerda que puedes suscribirte con el botón de abajo que dice suscríbete y activar la campana de las notificaciones para avisarte cuando hemos subido un nuevo video. El lavado de tu lencería es algo súper importante, puede acortar o alargar la vida de tu lencería dependiendo de muchos factores. Primero que nada te recomendamos siempre leer las indicaciones o las etiquetas que vienen con cada producto. Es súper importante que te tomes el tiempo de leerlas, ya que en ellas normalmente viene indicado cómo debes lavar tu prenda y vienen con tips que podrían servirte. Nosotras en Scora con cada producto enviamos estas etiquetas que vienen con la información de cómo debes lavar tu prenda. Por ejemplo, nuestras prendas deben lavarse sola a mano, no planchar, no utilizar blanqueadores, no secar en la secadora y secar a la sombra. Cada producto viene con sus indicaciones. Es importante que te tomes el tiempo de leerlas para saber la forma correcta en la que debes manejar tu lencería. Y además tenemos más recomendaciones para ti. Uno, te recomendamos usar agua temperada para evitar dañar la tela, broches y reguladores. Dos, disminuye la cantidad de detergente. El exceso podría dañar la prenda, sobre todo si es de tonalidades claras como el beige o el blanco. Tres, para limpiar las zonas que se manchan con más frecuencia, te recomendamos usar la yema de tus dedos y así vas frotando sin demasiado exceso de fuerza. Tres, evita utilizar los cepillos y limpia las zonas que se ensucian con mayor facilidad, como los tirantes, los frotes de la espalda y los aros. Cuatro, te recomendamos secar tu lencería a la sombra y que ésta quede extendida. Si secas tu lencería al sol, ésta podría desteñirse con mayor facilidad. Cinco, evita estrujar tus prendas, ya que podrías deformar los aros metálicos o las copas que éstos llevan. Seis y último consejo, siempre evita planchar tu lencería, sobre todo si es de encaje. Ésta podría quemarse o peor, desintegrarse. Espero que estos tips te sean útiles para así alargar la vida útil de tu lencería. Cuéntame en los comentarios si estabas al tanto sobre estos tips o si no los sabías. Y sobre qué otros temas te gustaría que habláramos en este canal. Si te ha gustado el vídeo de hoy, gracias por darle al me gusta, suscribirte y apoyar nuestro canal de YouTube. Recuerda que te esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Scora-Bajo, Scora-Bajo y en nuestro sitio web www.scora.cl donde tenemos una sección específica dedicada a recomendaciones de cómo lavar tu lencería. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!